Hoy presentamos, Nada, de Jane Teller, capítulo 15. Entregar la cabeza de la perra iba a significar más para uno de ellos dos que para los demás. El piadoso Kai insistía. Acaba ya con eso, Kai, dijo Le. La cabeza de Cenicienta, exigió él. ¿Sé serio, Kai? Dijo Elise. La cabeza de Cenicienta exigió otra vez el piadoso Kai. Haz una propuesta admisible, dijo Maiken. La cabeza de Cenicienta continuó exigiendo el piadoso Kai, inflexible, dijéramos lo que dijéramos. En realidad sabíamos muy bien por qué. Desde que Jesús fue arrastrado al montón de significado, y de eso hacía cinco días, Cenicienta había usado la cruz de madera como su váter personal, tanto para lo menor como para lo mayor. Jesús crucificado había perdido ya buena parte de su divinidad con sus dos piernas rotas, pero ahora con la continua actividad de la perra, pronto no quedaría mucha esperanza de recuperarla. Pero aún así, al final le dijimos al piadoso Kai que escogiera algo que tuviera un significado especial para la guapa Rosa o para Jan Johan. Ok, entonces que la guapa Rosa le corte el cuello a Cenicienta. Ahí nos pilló a todos. La guapa Rosa no soportaba ver sangre, y por eso la acción adquiriría un especial significado más para ella. No se hable más. Esa vez lloraron dos. La bella Rosa lloró y suplicó piedad diciendo que era incapaz de hacerlo, que se desmayaría a la mitad, y quizás tendría un ataque epiléptico, que quizás tendría que ir a emergencia si no sería ya nunca más la misma. Elise lloró como nunca lo había hecho sobre la tumba de su hermanito. No nos apiadamos de ninguna de las dos. Por un lado, la bella Rosa debía calmarse. La cabeza de Cenicienta era un sacrificio sustancialmente menor que el que muchos de nosotros tuvimos que hacer. Por otro lado, todos habíamos sospechado que Elise no había hecho un gran sacrificio y que en realidad se había alegrado de desenterrar el ataúd de su hermano. El piado Sokai obtuvo dos sacrificios con una sola oración. El padre de Jan Johan era carnicero, y tenía la tienda en la misma casa donde vivía la familia, y después de un par de intentos fallidos, logró zafarse con un largo cuchillo de cortar carne recién afilado. Se lo trajo a la cerrería y lo clavó en uno de los pilares donde esperaba a Reluciente a que la guapa Rosa se concentrara. Fue más rápido de lo que habíamos imaginado. Cuando salimos de la cerrería esa tarde de otoño, fría y ventosa, Cenicienta, había afinado, y su cabeza nos miraba colérica desde encima de todo el montón, mientras su cuerpo seguía encaramado en el ataúd del pequeño Emil. Ahora más rojo que blanco y desconchado. Blanco, rosado, rojo como muerto. A la guapa Rosa se la había visto extrañamente impasible durante todo el día en la escuela. Más tarde afirmó que estuvo a punto de desmayarse, que había sido peor que repugnante, y que había apagado la luz de la cerrería para no ver la sangre. Eso de apagar la luz tal vez había sido bastante buena idea, porque al ver ella el ataúd con la sangre y el cuerpo, de Cenicienta sin cabeza, se desplomó sin previo aviso. El gran Hans y Ole la trasladaron al otro extremo de la cerrería, y colocaron algunos tablones de madera delante para que impidiera la visión del ataúd, y Cenicienta. Ahí ya no se atrevieron a tumbarla fuera por si pasaba alguien en ese momento. Jan Johan miró el cuchillo que volvía a estar clavado en el pilar, ahora totalmente oscuro de sangre seca. ¿Quién hubiera creído que vivía una matarife dentro de la guapa Rosa? Y rompió a este carcajeándose. Quizás nos habría reído tanto si hubiera sabido cuál iba a ser la contribución de la guapa Rosa. Changed all the squad here to play, and I've got something to say, yeah. I work hard each and every day, I get lost in the words I say, I don't push pods, no I push play, I won't stop till I make a change, I withdraw on the things I make, I turn flaws into flawless traits, I build tall, never capped in space, I won't stop till I hear him say, 6am and I'm up again, I got tired eyes, need a cup of blend, that's right, in the a.m., that's my only friend, no light, just the sun coming up on the horizon, I lose track of time, yeah, I move fast and climb, a new class divine, yeah, true passion shines, and I'm through passing time, I choose second dimes, you snooze half the time, while I move passing by. I work hard each and every day, I get lost in the words I say, I don't push pods, no I push play, I won't stop till I make a change, I withdraw on the things I make, I turn flaws into flawless traits, I build tall, never capped in space, I won't stop till I hear him say, oh 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 Gracias por ver el video.